El Comité de Administración Legislativa, CAL, ha dado luz verde para que se tramiten sendos juicios políticos contra cuatro autoridades. Desde Pachacútic se impulsa el enjuiciamiento político del superintendente de compañías, Víctor Anchundia. Señalado por supuestamente no controlar la emisión de bonos nacionales y extranjeros, que provocaron entre otros un perjuicio al Instituto de Seguridad Social de la Policía, ISPOL. Por separado, pero por los mismos motivos, Luis Almeida del Social Cristianismo hizo también una solicitud de juicio político contra el funcionario. Pachacútic también apunta a la superintendente de bancos, Ruda Regui, por presuntamente no controlar las renegociaciones de las entidades financieras con sus clientes durante la pandemia. Y además, por no haber evitado estafas bancarias a través de medios digitales. El correísmo por su parte tiene en la mira al contralor subrogante Carlos Refrío y al procurador general del estado Íñigo Salvador. Al primero buscan enjuiciar los respaldados por Pachacútic y el PCC, por el acuerdo institucional que determina que las contrataciones menores a 900 mil dólares no requieren de un informe previo de la Contraloría. Y al procurador por los juicios perdidos por Ecuador en los casos Perenco y Chevron Texaco. O sea, esto es claramente un proceso de desestabilización. Para el analista político Arturo Moscoso se trata de una jugada que llama la atención, por decirlo menos. Llama mucho la atención que justamente coincidan estos tres partidos políticos en el llamamiento a juicio. Eso quiere decir que esta alianza entre estos tres partidos seguirá funcionando en la Asamblea Nacional. Desde el Observatorio Legislativo creen que existen otros caminos para solicitar información a las autoridades si eso es lo que se busca. Roger Sely es el coordinador de este organismo. Ahí quizá la Asamblea Nacional debe entender mejor su ley orgánica y tratar de orientarse a los mecanismos que ahí se estipulan. Ahora la Comisión de Fiscalización deberá tramitar la interpelación de cada uno de los funcionarios. Y ahí se verán, dice Sely, si se presentan argumentos de peso. Nada más fueron sujetos de un tinte político y un interés político. Aunque Moscoso adelanta que quizá solo estamos frente a una estrategia de medición de fuerzas. Lo que percibe la ciudadanía es que no hace nada y que lo que están haciendo ahora con este tema de los juicios políticos es una simple persecución y una demostración de fuerza al Ejecutivo y nada más. Los procesos serán tratados uno a uno. Pues las últimas reformas a la ley de la función legislativa imposibilitan analizar varios juicios en simultáneo. El gobierno nacional tiene listo el proyecto económico. Mañana en la tarde, al final de la tarde, enviaremos el proyecto de ley a la Asamblea Nacional. Pero antes el diálogo con los bloques legislativos continúa. Un informe técnico de la ley se encuentra en manos de las bancadas de la Izquierda Democrática y de Pachacútic. Vamos a esperar justamente las opiniones que ellos puedan aportar. En la nueva ley, la tabla de aportaciones personales cambió y serán las empresas que más dinero han generado las que tengan que aportar más. Son más o menos unas 1.200 empresas las que tendrán que generar un proceso de aportación mayor en diferentes rubros. Ahí va a depender directamente de lo que tengan como patrimonio. Si este es superior a los 5 millones de dólares, tendrán que ejercer ellos los procesos de aportación. Desde Pachacútic creen que hay que esperar la llegada de la ley. Si es que se incluye el tan anunciado propósito de bajar las tasas de interés al 1% a 30 años plazo, esos temas por supuesto que nosotros vamos a apoyar. Sin embargo, pesará lo ocurrido con la decisión del gobierno frente a los combustibles. Esta decisión está llevando a que el presidente está quebrando, está terminando su buena relación con el pueblo ecuatoriano. La izquierda democrática por su lado se reunirá este martes a las 6 de la tarde en Carondelet con el presidente y allí también, dicen, van a proponer el congelamiento de los combustibles. Sí, hemos dicho que se tiene que congelar al costo antes de la emisión de los mismos. Mientras UNES no cree que habrá diálogo. Con el último diálogo que tuvieron con Conalle, con Pachacútic y que vemos que no han cumplido los acuerdos, no creo que en este momento sea el adecuado para poder tener una conversación con el gobierno. El marco de sus declaraciones y 24 horas antes de la anunciada movilización fue una ceremonia de condecoración a militares y civiles que prestan sus servicios en la Casa Militar del Palacio de Carondelet. Bueno, mantenernos firmes, respaldando el Estado de Derecho, haciendo presencia como Estado y ratificando que nuestra disposición como gobierno siempre será el diálogo. Con todos los sectores que acudan a su llamado en el marco de una relación democrática. Los que comprendan que la democracia es el único camino para lograr la prosperidad. La violencia, la arrogancia, la prepotencia de quemar un edificio público, de secuestrar policías y periodistas, de agredir a la capital, no es el camino para lograr la prosperidad. Ese solo es el camino de los violentos anarquistas. Mientras el ministro de Defensa dijo que la fuerza pública actuará en conjunto y que esta vez no serán sorprendidos por los manifestantes como en octubre de 2019. Dijo que actuarán de manera firme si se producen desmanes. Las fuerzas armadas no van a ser sorprendidas porque el Estado va a estar presente. Y el Estado es Fuerzas Armadas, la ley, la fiscalía contra aquellos que infringen la ley. El Estado está para garantizar los derechos de todos los ecuatorianos y no permitir que ningún grupo violento altere la paz. El presidente Lazo dijo que no permitirá la interrupción de las carreteras y de las vías del país, pues eso está prohibido por ley. Sin mencionar la vigencia del decreto de excepción que rige en todo el territorio nacional. ¡Viva la unidad! Desde las cero horas de este martes, las bases del movimiento indígena se ubicarán en puntos estratégicos de varias provincias del país para iniciar las movilizaciones convocadas por al menos cinco organizaciones sociales, que exigen, entre otras cosas, que el congelamiento de los precios de los combustibles sea a menor valor. En un dólar cincuenta el diésel y en dos dólares máximo la gasolina. Un pedido que no tiene ningún fundamento desde el punto de vista no solo económico, sino también social, sobre todo proveniendo de sectores que dicen defender a los más necesitados. Si es que eso fuera así, entonces deberían velar porque los pocos recursos públicos sean utilizados de manera más eficiente. A decir de ISA, el incremento progresivo de los combustibles a través del sistema de bandas hizo que el precio de los productos de primera necesidad suba, afectando, según él, a los más pobres. Sin embargo, José Hidalgo, director de Cordes, sostiene que las mediciones realizadas por el INEC no demuestran aquello. La tasa anual de inflación está en torno al 1% desde hace algunos meses y los precios de la canasta básica, que es una canasta de productos menor, porque reflejaría el consumo de hogares de estrato popular, ha aumentado apenas 0,2 o 0,3% en el último año. Entonces, insisto, a nivel urbano no se está viendo esa afectación. Desde el gobierno, destacan la madurez con la que ha actuado el sector de la transportación, que ha estado abierto al diálogo. Y dicen que están a la espera de que otros dirigentes depongan las medidas y continúen en las mesas de diálogo. Una reunión con el presidente de la República es el inicio de un diálogo. Se necesita, por supuesto, varios días, varias mesas, varias reuniones técnicas. Según los dirigentes sociales, las movilizaciones serán pacíficas, pero no descartan que se prolonguen por varios días. Frente a ello, el ministro de Defensa, Luis Hernández, aseguró que se respetará el derecho a la protesta, pero dijo que serán firmes contra quienes actúen fuera de la ley. Si es que hay manifestaciones que lo que hacen es interferir el libre tránsito, son obstáculos. Eso está penado por la ley. Entonces, si es que eso sucede, el que está haciendo eso está comiendo un acto delictivo y va a actuar la fuerza que tiene que actuar en esas circunstancias. Las marchas en las grandes ciudades del país, en cambio, están convocadas para las 16 horas. El Consejo de la Administración Legislativa se reunió el domingo pasadas las 6 de la tarde y allí decidió dar paso, como bien lo mencionaban, a cinco solicitudes de juicio político en contra de cuatro autoridades. El superintendente de compañías, la superintendenta de bancos, también el contralor y el procurador general del Estado. Esta decisión, de cierta manera, ha generado descontento dentro del CAL porque nos han mencionado que no se ha respetado el orden de llegada de las solicitudes. Así que vamos a ver el siguiente reportaje. El CAL se reunió este domingo porque era el último día que tenía para dar una respuesta a las solicitudes de juicio político que se habían presentado. Es así que calificaron cinco solicitudes. Dos en contra del superintendente de compañías, una en contra de la superintendente de bancos, una en contra del contralor general del Estado y la última en contra del procurador general del Estado. Sin embargo, Aliaga dice que hubo un cambio para el tratamiento de las solicitudes y que no se respetó el orden de llegada y presentación. No puede ser posible que el juicio político contra el procurador general del Estado, que fue presentado primero, ahora resulta que lo van a enviar último. Esto responde a las necesidades del pueblo ecuatoriano, no tiene nada que ver con una coyuntura, sino lo que se necesita trabajar. Ahora los procesos irán llegando a la comisión de fiscalización y deberá ser un proceso a la vez. En el orden que el CAL remita a la comisión de fiscalización, si remiten el día de hoy, inmediatamente yo convocaré al pleno de la comisión. Mientras tanto, la Asamblea enfrenta otro momento incómodo por los diálogos. Después de la decisión de congelar los combustibles por parte del gobierno, Pachacútic insiste en que se rompieron todos los acuerdos. El presidente está quebrando, está terminando su buena relación con el pueblo ecuatoriano. A esto, dentro del movimiento indígena, se los ha amenazado a los asambleístas por esos acercamientos con el gobierno. ¿Acaso que ha sido algo escondido? Fue un acto público. Pero nosotros no hemos llegado a ningún entendimiento, a ningún acuerdo. Compañero Isa, no está debidamente informado de la conversación que se tuvo. Nosotros hemos hecho un llamado responsable al diálogo, al cual asistieron varios legisladores, y es la Conalle y diferentes organizaciones, quienes más bien han hablado de aplicar justicia indígena, quienes hoy creen en el diálogo. Ahora los diálogos son importantes, ya que el proyecto de ley económica urgente será entregado a más tardar el miércoles en la mañana. Ambas bancadas ya conocen los informes técnicos de la ley tributaria. Vamos a esperar justamente las opiniones que ellos puedan aportar. La izquierda democrática tendrá una reunión en Carontele de este martes. La Asamblea Nacional tiene que trabajar de la mano con el ejecutivo. Es la única manera de llegar a consensos mínimos. Un reporte llamado El camino de Carole hacia Cuanón, y basado en los documentos revelados en la comparecencia hace un mes de la ex empleada de Facebook, Frances Haugen, revela que Facebook tenía conocimiento de que la desinformación y los discursos de odio se diseminaban por la plataforma, multiplicándose exponencialmente, sin que la empresa hiciera esfuerzos reales para impedirlo. Todo ello surge de la evidencia que entregó al Congreso la mujer que ha desenmascarado a la red social ante el Congreso y relata lo que habían averiguado investigadores de la misma red social. El informe asegura que Facebook polarizó a sus usuarios a través de su sistema de recomendaciones automáticas, con lo que califica como un bombardeo de contenido extremo y conspirativo. Y lo comprobaron inventándose perfiles de usuarios en los que se describían como conservadores. Facebook se defendió diciendo que este fue un estudio basado en un discurso hipotético, que es un claro ejemplo de la investigación que la compañía hace para mejorar sus sistemas y ayudó a informarnos en nuestra decisión de eliminar a Cuanón de la plataforma. Según Hagen, los algoritmos de Facebook llevan a algunos usuarios a los extremos y sostiene que gerentes y ejecutivos hicieron caso omiso de las advertencias. El congresista que encabeza las audiencias sobre los ataques del 6 de enero al Capitolio dijo que su panel trabaja con Facebook para obtener información sobre quién financió la violenta manifestación e intentar rastrear ese dinero. Seguidores del grupo Cuanón cometieron actos violentos en 2019 y 2020. Para el verano del año pasado, las páginas y los grupos relacionados con ellos tenían millones de miembros y seguidores. El FBI designó al grupo como una potencial amenaza terrorista doméstica y que promovía secuestros, campañas de acoso y balaceras. Los documentos internos de Facebook revelados al Congreso dicen que los empleados de Facebook hicieron muy poco y muy tarde para impedir que eso sucediera. Pero el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, ha negado lo que sostiene su ex empleada, defiende a su empresa diciendo que tienen un programa líder de investigación y reitera su compromiso de identificar problemas importantes y de trabajar en ellos. Lo cierto es que únicamente corrigieron un 5%, 5% de las quejas que había respecto a estas insinuaciones de violencia. Una crisis existencial, como muchos le llaman, por donde lo veas, en lo legal, en lo moral, en lo ético, en lo jurídico, en lo estructural, en lo laboral, porque también vivieron en las últimas semanas algunas demandas que ya fueron, digamos, resueltas sobre discriminación. Exactamente. Y además esto continúa porque Francis Hogan va a declarar ahora ante el Parlamento Británico. Vamos a ver en qué acaba todo esto. Muchas gracias, Martín. Un gusto.